Hola, somos candidatas del certamen Flor de Caña Miguel Hidalgo 2013. Te invitamos a la gran elección y coronación este domingo 21 de abril del 2013. Evento amenizado por el grupo La Calle y Sonido Espectro. Habrá show sorpresas. Miguel Hidalgo te espera con los brazos abiertos. Ven y diviértete. No faltes, te esperamos. No faltes, te esperamos.